¿Qué pasa con los títulos de Bank Inter en zona de soporte? Volvemos a tener a los títulos de Bank Inter en zona de soporte. Esto no quiere decir ni mucho menos que quizá todavía pueda caer algo más, pero sí que los niveles de precio que se acaban de alcanzar son potenciales niveles de soporte que podrían propiciar, cuanto menos, un rebote de cierta consideración. De hecho, lo que tenemos es lo que se conoce como un apoyo, la cresta y el impulso racista previo, o lo que es lo mismo un throwback a los anteriores máximos históricos, ante resistencia y ahora soporte. En cualquier caso, le recuerdo que estamos hablando del título del sector financiero de nuestro país que mejor aspecto técnico presenta desde hace años. Al fin y al cabo, es un título que se encuentra en lo que técnicamente denominamos como subida libre relativa.